Sin dar margen a la duda de su calidad, esta mañana los capitalinos Leandro Piloto Gualbes y Caterine Martínez ganaron la prueba de los 100 metros para hombres y mujeres en la disciplina de patinaje carrera con sede en 100 fuegos. Leandro y Caterine, con los resultados alcanzados en las dos últimas pruebas del certamen, se titularon en los cinco eventos que se convirtió por cada seso en los Juegos Nacionales Pieneriles. Vine preparado para esto y no tenía rivales. Poder ganar las cinco medallas, bueno, fue para mí un orgullo y para mis entrenadores poder ganar el pioneril femenino y tener las cinco medallas de oro. Ha sido mucho esfuerzo de la sede de deporte escolar y del índice en general para dar todas estas copas pioneriles. Se ha dado bonito, se ha compartido, los niños han hecho sus pruebas de habilidades, que ha sido lo más importante, ya que esta categoría es la base del patinaje en Cuba. Después de los dos de la capital se ubicaron Cienfuegos, Antispíritus y Camagüey. A falta de una jornada competitiva para que finalice el badminton categoría pioneril en Cienfuegos, lideran el certamen Artemisa, Camagüey, Cienfuegos y Pinal de Río. Desde el enlace del deporte de las raquetas y los volantes, usted tendrá los detalles en la próxima emisión. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.